¿Cómo el Poder Judicial tomado por Claudia X. González y su grupo? El ministro Cosío y ahora el asesor principal de la presidenta Carrancá, que es el que asesora y es el que la ha llevado a que se… Claro que la señora es la que toma las decisiones, pero no ha dicho nada sobre la reunión que tuvo precisamente en casa de Carrancá, en Las Lomas, con el presidente del PRI. Y estaba invitado también el de PAN, que acordaron en campaña, ahí andan sancionándome a mí, que no se confundan. Yo siempre he luchado por la democracia y tengo principios, tengo ideales, siempre hemos padecido de fraudes electorales, siempre. Y hemos enfrentado al Poder Judicial y a la Suprema Corte y al INE y al Tribunal. Y sabemos muy bien cómo los cooptan. Nada más que ya el pueblo de México despertó, su pueblo muy consciente y va a seguir la transformación. Tampoco deben de enojarse. Así es la transformación, los cambios. Y debemos de alegrarnos todos y estar muy contentos porque toda esta transformación profunda, repito, se está llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia. No pasa la barrera del límite de los cuestionamientos en los periódicos, en la radio, en la televisión, las calumnias, los insultos. No pasa nada. En México hay estabilidad política. Estamos muy bien. Y qué bueno también. Muchos ya están despertando porque los engañaron. Imagínense a cuántos engañó Claudio X. González.